La Biblia Dios habla hoy. 12 de enero. Salmo 55. Dios habla hoy. Oración de un perseguido. Del maestro de coro, con instrumentos de cuerda. Instrucción de David. Dios mío, escucha mi oración. No desatiendas mi súplica. Hazme caso, contéstame. En mi angustia te invoco. Me hacen temblar la voz del enemigo. Y los gritos de los malvados. Me han cargado de aflicciones. Me atacan rabiosamente. El corazón me salta en el pecho. El terror de la muerte ha caído sobre mí. Me ha entrado un temor espantoso. Estoy temblando de miedo. Y digo, ojalá tuviera yo alas como de paloma. Volaría entonces y podría descansar. Volando me iría muy lejos. Me quedaría a vivir en el desierto. Correría apresuroso a protegerme. De la furia del viento y de la tempestad. Destruyelos, señor, confunde su lenguaje. Pues tan solo veo violencia y discordia. Que día y noche rondan la ciudad. Hay en ella maldad e intrigas. Hay en ella corrupción. Sus calles están llenas de violencia y engaño. No me ha ofendido un enemigo. Lo cual yo podría soportar. Ni se ha alzado contra mí el que me odia. De quien yo podría esconderme. Has sido tú, mi propio camarada. Mi más íntimo amigo. Con quien me reunía en el templo de Dios. Para conversar amigablemente. Con quien caminaba entre la multitud. Que sorprenda la muerte a mis enemigos. Que caigan vivos en el sepulcro. Pues la maldad está en su corazón. Pero yo clamaré a Dios. El Señor me salvará. Me quejaré y lloraré. Mañana, tarde y noche. Y Él escuchará mi voz. En las batallas me librará. Me salvará la vida. Aunque sean muchos mis adversarios. Dios, el que reina eternamente. Me oirá y los humillará. Pues ellos no cambian de conducta. Ni tienen temor de Dios. Levantan la mano contra sus amigos. No cumplen su promesa de amistad. Usan palabras más suaves que la mantequilla. Pero sus pensamientos son de guerra. Usan palabras más suaves que el aceite. Pero no son sino espadas afiladas. Deja tus preocupaciones al Señor. Y Él te mantendrá firme. Nunca dejará que caiga. El hombre que lo obedece. Dios mío. Los asesinos y mentirosos no vivirán. Ni la mitad de su vida. Tú harás que caigan al fondo del sepulcro. Pero yo confío en ti. Salmo 56. Dios habla hoy. Confío en Dios y alabo su palabra. Del maestro de coro, según la melodía de La paloma de los dioses lejanos. Poema de David, cuando los filisteos lo capturaron en Gat. Ten compasión de mí, Dios mío. Pues hay gente que me persigue. A todas horas me atacan y me oprimen. A todas horas me persiguen mis enemigos. Son muchos los que me atacan con altanería. Cuando tengo miedo, confío en ti. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer el hombre? A todas horas me hieren con palabras. Solo piensan en hacerme daño. Andan escondiéndose aquí y allá. Siguiéndome los pasos. Esperando el momento de matarme. ¿Acaso escaparán de su propia maldad? Oh, Dios, humilla a los pueblos con tu enojo. Tú llevas la cuenta de mis huidas. Tú recoges cada una de mis lágrimas. ¿Acaso no las tienes anotadas en tu libro? Mis enemigos se pondrán en retirada. Cuando yo te pida ayuda. Yo sé muy bien que Dios está de mi parte. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en el Señor y alabo su palabra. Confío en Dios y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer el hombre? Las promesas que te hice, oh Dios, te las cumpliré con alabanzas. Porque me has salvado de la muerte. Porque me has librado de caer. A fin de que yo ande en la luz de la vida. En la presencia de Dios. Salmo 57. Oración en que se pide la ayuda divina. Ya, oh maestro de coro. No destruyas. Poema de David, cuando huyó de Saúl y se escondió en la cueva. Ten compasión de mí, Dios mío, ten compasión de mí. Pues en ti busco protección. Quiero protegerme debajo de tus alas. Hasta que el peligro haya pasado. Voy a aclamar al Dios Altísimo. Al Dios que en todo me ayuda. Él enviará desde el cielo su amor y su verdad. Y me salvará de quienes con rabia me persiguen. Tendido estoy, por el suelo. Entre leones que se comen a la gente. Sus dientes son como lanzas y flechas. Su lengua es una espada afilada. Dios mío, tú estás por encima del cielo. Tu gloria llena toda la tierra. Mis enemigos me pusieron una trampa. Para doblegar mi ánimo. Hicieron un hoyo a mi paso. Pero ellos mismos cayeron en él. Mi corazón está dispuesto, Dios mío. Mi corazón está dispuesto a cantarte himnos. Despierta, alma mía. Despierten, arpa y salterio. Despertaré al nuevo día. Te alabaré con himnos, Señor. En medio de pueblos y naciones. Pues tu amor es grande hasta los cielos. Tu lealtad alcanza al cielo azul. Dios mío, tú estás por encima del cielo. Tu gloria llena toda la tierra. Salmo 58. Clamor de justicia. Del maestro de coro. No destruyas. Poema de David. Ustedes, los poderosos, en verdad dictan sentencias justas. ¿Y juzgan rectamente a los hombres? Al contrario, actúan con mala intención. Abren camino a la violencia en el país. Los malvados se pervierten desde el vientre. Los mentirosos se descarrían desde antes de nacer. Son venenosos como víboras. Son como una serpiente venenosa. Que se hace la sorda, que se tapa los oídos. Para no oír la música del mago. Ya lo experto en encantamientos. Dios mío, rómpeles los dientes. Señor, rómpeles los colmillos a esos leones. Que desaparezcan, como el agua que se escurre. Que se sequen, como la hierba del camino. Que se deshagan, como el caracol en su baba. Como el niño abortado que nunca vio la luz. Que ardan como espinos antes que se den cuenta. Que sean arrancados con furia, como hierba verde. El que es fiel se alegrará de verse vengado. Empapará sus pies en la sangre del malvado. Y entonces se dirá. Vale la pena ser fiel. Hay un Dios que juzga al mundo. Salmo 59. El Señor es nuestro protector. Del maestro de coro. No destruyas. Poema de David. Cuando Saúl ordenó que vigilaran la casa de David para darle muerte. Dios mío, líbrame de mis enemigos. Ponme a salvo de mis agresores. Líbrame de los malhechores. Sálvame de los asesinos. Porque hay hombres poderosos. Que esperan el momento de matarme. Señor, no he sido rebelde ni he pecado. No he hecho nada malo. Y, sin embargo, se apresuran a atacarme. Despierta. Ven a mi encuentro y mira. Tú, Señor. Dios Todopoderoso, Dios de Israel. Despierta y castiga a esos paganos. No tengas compasión de esos malvados traidores. Regresan por la noche, ladrando como perros. Y rondan la ciudad. Echando espuma por la boca. Dicen con tono hiriente. No hay nadie que nos oiga. Pero tú, Señor, te ríes de ellos. Tú te burlas de esos paganos. En ti estaré protegido, Dios mío. Pues tú eres mi fortaleza y protección. El Dios que me ama vendrá a mi encuentro. Me hará ver la derrota de mis enemigos. No les tengas compasión. Para que mi pueblo lo tenga presente. Dispérsalos con poder y humíllalos. El Señor es nuestro protector. Pecan en todo lo que dicen. Pues que sean presa de su propio orgullo. Y de sus falsos juramentos. Acábalos, acábalos con tu enojo. Que dejen de existir. Que se sepa que Dios es rey. En Jacob y hasta lo último de la tierra. Cuando vuelvan por la noche ladrando como perros. Y rondan la ciudad en busca de comida. Aullarán por no encontrar suficiente. En cuanto a mí, te cantaré por la mañana. Anunciaré a vos en cuello tu amor y tu poder. Pues tú has sido mi protección. Mi refugio en momentos de angustia. A ti cantaré himnos, Dios mío. Pues tú eres mi fortaleza y protección. Tú eres el Dios que me ama. Proverbios 12. Amar la disciplina es amar el saber. Odiar la reprensión es ser ignorante. Al hombre bueno el Señor lo aprueba. Y al pícaro lo condena. El mal no es base firme para nadie. Los justos tienen raíz permanente. La mujer ejemplar hace de su marido un rey. Pero la mala esposa lo destruye por completo. Los hombres justos piensan en la justicia. Los malvados, sólo en el engaño. Las palabras del malvado son una trampa mortal. Las del hombre justo, salvación. Los malvados caen y ese es su fin. Pero la casa de los justos queda en pie. Al hombre se le alaba según su inteligencia. Pero el tonto sólo merece desprecio. Más vale menospreciado pero servido. Que reverenciado pero mal comido. El justo sabe que sus animales sienten. Pero el malvado nada entiende de compasión. El que trabaja su tierra tiene abundancia de pan. El imprudente se ocupa en cosas sin provecho. Los malos deseos son la red de los malvados. La raíz de los justos es permanente. El malvado se enreda en sus propias mentiras. Pero el hombre justo sale bien del apuro. Cada uno recoge el fruto de lo que dice. Y recibe el pago de lo que hace. El necio cree que todo lo que hace está bien. Pero el sabio atiende los consejos. El necio muestra enseguida su enojo. El prudente pasa por alto la ofensa. El testigo verdadero declara la verdad. El testigo falso afirma mentiras. Hay quienes hieren con sus palabras. Pero hablan los sabios y dan el alivio. El que dice la verdad permanece para siempre. Pero el mentiroso, solo un instante. En los planes de los malvados hay mentira. En los consejos del hombre de paz, alegría. El hombre justo jamás sufrirá ningún mal. Pero el malvado recibirá todos los males juntos. El Señor aborrece a los mentirosos. Pero mira con agrado a los que actúan con verdad. El inteligente no hace alarde de su saber. Pero el necio hace gala de su estupidez. El que trabaja, dominará. El perezoso será dominado. La angustia deprime al hombre. La palabra amable lo alegra. El justo sirve de guía a su prójimo. Pero los malvados pierden el camino. El cazador perezoso no alcanza presa. Pero el dirigente alcanza grandes riquezas. Fontsas. Lucas 11. Dios habla hoy. Jesús y la oración. Una vez, Jesús estaba orando en un lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Jesús les dijo, Cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Danos cada día el pan que necesitamos. Perdónanos nuestros pecados. Porque también nosotros perdonamos. A todos los que nos han hecho mal. No nos expongas a la tentación. También les dijo Jesús. Supongamos que uno de ustedes tiene un amigo, y que a medianoche va a su casa y le dice, Amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío acaba de llegar de viaje a mi casa, y no tengo nada que darle. Sin duda el otro no le contestará desde adentro, No me molestes. La puerta está cerrada, y mis hijos y yo ya estamos acostados. No puedo levantarme a darte nada. Les digo que, aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, lo hará por su impertinencia, y le dará todo lo que necesita. Así que yo les digo, Pidan, y Dios les dará, Busquen, y encontrarán, Llamen a la puerta, y se les abrirá. Porque el que pide, recibe, y el que busca, encuentra, y al que llama a la puerta, se le abre. ¿Acaso alguno de ustedes, que sea padre, sería capaz de darle a su hijo una culebra cuando le pide pescado, o de darle un alacrán cuando le pide un huevo? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Acusación contra Jesús. Jesús estaba expulsando un demonio que había dejado mudo a un hombre, y cuando el demonio salió, el mudo comenzó a hablar. La gente se admiró de esto, pero algunos dijeron, Belzebú, el jefe de los demonios, es quien ha dado a este hombre el poder de expulsarlos. Otros, para tenderle una trampa, le pidieron una señal milagrosa del cielo. Pero él, que sabía lo que estaban pensando, les dijo, Todo país dividido en bandos enemigos, se destruye a sí mismo y todas sus casas se derrumban una sobre otra. Así también, si Satanás se divide contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su poder? Esto lo digo porque ustedes afirman que yo expulso los demonios por el poder de Belzebú, pero si es así, ¿quién da a los seguidores de ustedes el poder para expulsarlos? Por eso, ellos mismos los condenarán a ustedes. Porque si yo expulso los demonios por la mano de Dios, eso significa que el reino de Dios ya ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte está bien armado y cuida su casa, lo que en ella guarda está seguro. Pero si otro más fuerte que él viene y lo vence, le quita las armas en que confía, y sus pertenencias, y dispone de ellas. El que no está a mi favor, está en contra mía, y el que conmigo no recoge, desparrama. El espíritu impuro que regresa. Cuando un espíritu impuro sale de un hombre, anda por lugares secos buscando descanso, pero, al no encontrarlo, piensa, volveré a mi casa, ¿de dónde salí? Cuando regresa, encuentra a ese hombre como una casa barrida y arreglada. Entonces va y reúne otros siete espíritus peores que él, y todos juntos se meten a vivir en aquel hombre, que al final queda peor que al principio. Lo que realmente cuenta. Mientras Jesús decía estas cosas, una mujer entre la gente gritó, Dichosa la mujer que te dio a luz y te crió. Él contestó, Dichosos más bien quienes escuchan lo que Dios dice y lo obedecen. Algunos piden una señal milagrosa. La multitud seguía juntándose alrededor de Jesús, y él comenzó a decirles, La gente de este tiempo es malvada, pide una señal milagrosa, pero no va a dársele más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para la gente de Nínive, también el Hijo del Hombre será una señal para la gente de este tiempo. En el día del juicio, cuando se juzgue a la gente de este tiempo, la reina del sur se levantará y la condenará, porque ella vino de lo más lejano de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y lo que hay aquí es mayor que Salomón. También los de Nínive se levantarán en el día del juicio, cuando se juzgue a la gente de este tiempo, y la condenarán, porque los de Nínive se volvieron a Dios cuando oyeron el mensaje de Jonás, y lo que hay aquí es mayor que Jonás. La lámpara del cuerpo. Nadie enciende una lámpara y la pone en un lugar escondido, ni bajo un cajón, sino en alto, para que los que entran tengan luz. Tus ojos son la lámpara del cuerpo. Si tus ojos son buenos, todo tu cuerpo tendrá luz, pero si son malos, tu cuerpo estará en la oscuridad. Ten cuidado de que la luz que hay en ti no resulte oscuridad. Pues si todo tu cuerpo tiene luz y no hay en él ninguna oscuridad, lo verás todo claramente, como cuando una lámpara te alumbra con su luz. Jesús denuncia a los fariseos y a los maestros de la ley. Cuando Jesús dejó de hablar, un fariseo lo invitó a comer en su casa, y Jesús entró y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó al ver que no había cumplido con la ceremonia de lavarse antes de comer. Pero el Señor le dijo. Ustedes los fariseos limpian por fuera el vaso y el plato, pero por dentro ustedes están llenos de lo que han conseguido por medio del robo y la maldad. Necios. ¿No saben que el que hizo lo de fuera, hizo también lo de dentro? Den ustedes sus limosnas de lo que está dentro, y así todo quedará limpio. Hay de ustedes, fariseos, que separan para Dios la décima parte de la menta, de la ruda y de toda clase de legumbres, pero no hacen caso de la justicia y el amor a Dios. Esto es lo que deben hacer, sin dejar de hacer lo otro. Hay de ustedes, fariseos, que quieren tener los asientos de honor en las sinagogas, y que desean que la gente los salude con todo respeto en las calles. Hay de ustedes, que son como sepulcros ocultos a la vista, los cuales la gente pisa sin saberlo. Le contestó entonces uno de los maestros de la ley. Maestro, al decir esto nos ofendes también a nosotros. Pero Jesús dijo. Hay de ustedes también, maestros de la ley, que cargan sobre los demás cargas que nadie puede soportar, y ustedes ni siquiera con un dedo quieren tocarlas. Hay de ustedes, que construyen los sepulcros de los profetas a quienes los antepasados de ustedes mataron. Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus antepasados hicieron, pues ellos los mataron y ustedes construyen sus sepulcros. Por eso, Dios en su sabiduría dijo, les mandaré profetas y apóstoles, y matarán a algunos de ellos y perseguirán a otros. Pues a la gente de hoy Dios le va a pedir cuentas de la sangre de todos los profetas, que ha sido derramada desde que se hizo el mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, a quien mataron entre el altar y el santuario. Por lo tanto, les digo que Dios pedirá cuentas de la muerte de ellos a la gente de hoy. Hay de ustedes, maestros de la ley, que se han apoderado de la llave del conocimiento, pero ni ustedes mismos entran ni dejan entrar a los que quieren hacerlo. Cuando Jesús salió de allí, los maestros de la ley y los fariseos se enojaron mucho y comenzaron a molestarlo con muchas preguntas, tendiéndole trampas para atraparlo en sus propias palabras. Génesis 19. Dios habla hoy. Dios destruye Sodoma y Gomorra. Empezaba a anochecer cuando los dos ángeles llegaron a Sodoma. Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad, que era el lugar donde se reunía la gente. Cuando los vio, se levantó a recibirlos, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y les dijo. Señores, por favor les ruego que acepten pasar la noche en la casa de su servidor. Allí podrán lavarse los pies y mañana temprano seguirán su camino. Pero ellos dijeron. No, gracias. Gracias. Pasaremos la noche en la calle. Sin embargo, Lot insistió mucho y, al fin, ellos aceptaron ir con él a su casa. Cuando llegaron, Lot les preparó una buena cena, hizo pané sin levadura y los visitantes comieron. Todavía no se habían acostado, cuando todos los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa y, desde el más joven hasta el más viejo, empezaron a gritarle a Lot. ¿Dónde están los hombres que vinieron a tu casa esta noche? Sácalos. Queremos acostarnos con ellos. Entonces Lot salió a hablarles y, cerrando bien la puerta detrás de él, les dijo. Por favor, amigos míos, no vayan a hacer una cosa tan perversa. Yo tengo dos hijas que todavía no han estado con ningún hombre. Voy a sacarlas para que ustedes hagan con ellas lo que quieran, pero no les hagan nada a estos hombres, porque son mis invitados. Pero ellos le contestaron. Hasta a un lado. Solo faltaba que un extranjero como tú nos quisiera mandar. Pues ahora te vamos a tratar peor que a ellos. Enseguida comenzaron a maltratar a Lot y se acercaron a la puerta para echarla abajo, pero los visitantes de Lot alargaron la mano y lo metieron dentro de la casa. Luego cerraron la puerta e hicieron quedar ciegos a los hombres que estaban afuera. Todos, desde el más joven hasta el más viejo, quedaron ciegos. Y se cansaron de andar buscando la puerta. Entonces los visitantes le dijeron a Lot. ¿Tienes más familiares aquí? Toma a tus hijos, hijas y yernos, y todo lo que tengas en esta ciudad, sácalos y llévatelos lejos de aquí, porque vamos a destruir este lugar. Ya son muchas las quejas que el Señor ha tenido contra la gente de esta ciudad, y por eso nos ha enviado a destruirla. Entonces Lot fue a ver a sus yernos, o sea, a los prometidos de sus hijas, y les dijo. Levántense y váyanse de aquí, porque el Señor va a destruir esta ciudad. Pero sus yernos no tomaron en serio lo que Lot les decía. Como ya estaba amaneciendo, los ángeles le dijeron a Lot. Deprisa. Levántate y llévate de aquí a tu esposa y a tus dos hijas, si no quieres morir cuando castiguemos a la ciudad. Pero como Lot se tardaba, los ángeles lo tomaron de la mano, porque el Señor tuvo compasión de él. También tomaron a su esposa y a sus hijas, y los sacaron de la ciudad para ponerlos a salvo. Cuando ya estaban fuera de la ciudad, uno de los ángeles dijo. Corre, ponte a salvo. No mires hacia atrás, ni te detengas para nada en el valle. Vete a las montañas, si quieres salvar tu vida. Pero Lot les dijo. No, señores míos, por favor. Ustedes me han hecho ya muchos favores, y han sido muy buenos conmigo al salvarme la vida, pero yo no puedo ir a las montañas porque la destrucción me puede alcanzar en el camino, y entonces moriré. Cerca de aquí hay una ciudad pequeña, a la que puedo huir. Déjenme ir allá para salvar mi vida, pues realmente es una ciudad muy pequeña. Entonces uno de ellos dijo. Te he escuchado y voy a hacer lo que me has pedido. No voy a destruir la ciudad de que me has hablado, pero, anda, vete allá de una vez, porque no puedo hacer nada mientras no llegues a ese lugar. Por eso aquella ciudad fue llamada Soar. Cuando ya había amanecido y Lot había llegado a Soar, el Señor hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, las destruyó junto con todos los que vivían en ellas, y acabó con todo lo que crecía en aquel valle. Pero la mujer de Lot, que venía siguiéndole, miró hacia atrás y allí mismo quedó convertida en una estatua de sal. Al día siguiente por la mañana, Abraham fue al lugar donde había estado hablando con el Señor, miró hacia Sodoma y Gomorra, y por todo el valle, y vio que de toda la región subía humo, como si fuera un horno. Así fue como Dios destruyó las ciudades del valle donde Lot vivía, pero se acordó de Abraham y sacó a Lot del lugar de la destrucción. Origen de los Moabitas y Amonitas. Después Lot tuvo miedo de quedarse en Soar y se fue con sus dos hijas a la región montañosa, donde los tres se quedaron a vivir en una cueva. Un día, la hija mayor le dijo a la menor. Nuestro padre ya está viejo, y no hay en toda esta región ningún hombre que se case con nosotras, tal como se acostumbra, así que vamos a emborracharlo y a acostarnos con él para tener hijos suyos. Esa misma noche le dieron vino a su padre, y la mayor se acostó con él, pero su padre no se dio cuenta cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Al día siguiente, la mayor le dijo a la menor. Mira, anoche me acosté con nuestro padre, así que esta noche también lo emborracharemos para que te acuestes con él, así las dos tendremos hijos suyos. Esa noche volvieron a darle vino a su padre, y la menor se acostó con él, pero Lot tampoco se dio cuenta cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Así las dos hijas de Lot quedaron embarazadas por parte de su padre. La mayor tuvo un hijo, al que llamó Moab, que fue el padre de los actuales Moabitas. También la menor tuvo un hijo, al que llamó Benamí, que fue el padre de los actuales Amonitas. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl